¡Suscríbete al canal! Este programa es sobre libros, no es un programa sobre novedades editoriales, ni sobre escritores, es sobre el entusiasmo que nos produce leer y esas ganas de compartir algo rico que te nace cuando justamente probás una comida que está buena o un libro que te hizo pasarla bien por algún motivo. De eso se trata este programa, tiene dos o tres secciones, quizás ya saben, en algún momento yo recomiendo un libro porque me gustó a mí y a Otra Cosa Mariposa, que según me enteré algunos han seguido la recomendación y agradezco. Al principio hay como un guía, alguien que sabe mucho o que nos gusta entrevistar, en este caso las dos condiciones se dan, para algún tema. Ustedes saben, vino María Kodama inicialmente para cómo entrarle a Borges, que era un lío, más tarde vimos otras cuestiones. Y hoy, hoy nos vamos a dedicar a la literatura erótica. Los libros para leer en la cama fue la manera en que encontramos de titularlo. La verdad, hay buena parte de la literatura que tiene mucho erotismo, mucho sexo, y nada menos que Federico Andajasi viene a contarnos un poquito que podemos leer en ese sentido. Después, en el 3x1, trae tres libros que lo marcaron, Miguel Bonasso. Miguel Bonasso trae tres libros que lo marcaron en su vida y nosotros tenemos un regalo para él que le buscamos con bastante empeño. De eso se trata el programa de hoy. Quiero agradecer, ustedes saben que el mundo de la crítica literaria, supongo, yo soy ajeno a eso, ¿no? La gente culta en rigor es bastante estrecha, por eso quiero agradecer especialmente la mención que hicieron sobre el programa en la revista Pronto. Gracias, revista Pronto, por bancar a este programa de libros, señores. Hoy se incorpora al programa una que sí sabe. Había que poner una que supiera, acércate un toque, ahí se entiende. Ah, perfecto. Eugenia Sicabo, periodista, socióloga y... Bueno, yo la conozco como editora de una revista genial que se llama La Mujer de mi Vida. ¿Qué haces? Muy bien, Gerardo. Mira, la idea es que venga alguien que sepa un poquito más sobre qué me vas a atentar para comprar libros. Te voy a atentar con una novedad que salió a fin del año pasado y, bueno, espero que te guste. Sí, viene por el lado de los libros periodísticos, digo, hasta ahora solo hablamos de ficción, vamos a discutir un poco con ella sobre los nuevos libros periodísticos. Ella apuntó un par que están muy bien y yo traje el mío también. Señores, arrancamos. Su presentación larga hoy. Federico, muchas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Aparte, vengo a hablar de lo que más me gusta, que es el sexo y los libros, en ese orden. ¿En ese orden? En ese orden. Es que yo creo que sin el sexo es imposible que existieran los libros, porque la sexualidad y la literatura están hechas fundamentalmente de la misma sustancia. Si no existiera la sexualidad, no existirían los libros. Esto lo explica mucho mejor que yo Freud cuando señala que cualquier disciplina artística, la literatura en particular, proviene de esta pulsión erótica que, por distintas razones, se desvía hacia otro curso y termina convirtiéndose en libros, en pintura, en fin, en cualquier manifestación artística. Pero esto es lo interesante, que la literatura y el sexo están compuestos de la misma exacta materia. Ahora nos vamos a meter, como hacemos siempre, en libros concretos, ¿no? Libros que Federico nos va a recomendar, justamente si queremos empezar a leer literatura erótica, si es que está bien planteado de esa manera. Pero, antes que nada, quería preguntarte, un libro que pertenece a este rubro, Literatura Erótica, ¿es bueno si calienta o hay libros buenos que no calientan pero que también hablan mucho de sexo? A ver, yo creo que tiene varias aristas el tema. Primero, preguntémonos si existe efectivamente la literatura erótica o si es, digamos, una invención forzada por esta costumbre de etiquetar todo. Yo creo que toda la literatura es erótica, incluso la que está en las antípodas del erotismo. Creo que no hay texto más erótico que la Biblia. Digo, para citar el Antiguo Testamento, el Cantar de los Cantares es un libro erótico. Y después, en el Nuevo Testamento, digamos, que es mucho más rígido moralmente, sobre todo el Evangelio de Pablo y qué sé yo. Digo, justamente por este carácter inverso, por esta suerte de llamado que hace a la abstinencia sexual, creo que tiene la misma fuerza y el mismo valor. Porque yo creo que ninguna otra institución finalmente se dedicó a hablar tanto de sexo como la propia Iglesia. Creo que es una obsesión. La Iglesia está obsesionada con el sexo. No hizo otra cosa más que, en estos dos mil años, que hablar de sexo, sexo y sexo. Bueno, eso tiene sus consecuencias, porque ya ves que a la Iglesia no le es ajena el sexo. Y todos los casos que conocemos, de abusos y demás, tiene que ver justamente con este carácter sumamente restrictivo, patológicamente restrictivo, que tiene hacia el sexo, ¿no? Es muy interesante este planteo de celibato, que habría que rastrear de dónde surge. Porque vos sabés que la sexualidad era algo sagrado. Hace mucho tiempo la sexualidad se ejercía en los templos. Mirá, acá tenemos una serie de libros que... A mí me encantaría hablar de cada uno de estos, por supuesto, sin dar una lección de literatura, porque sería deserotizar a la literatura erótica. Pero no podemos hacer ninguna historización, digamos, de la literatura erótica, si no hablamos del sexo de los griegos, ¿no es cierto? Es decir, tenemos esta gran diosa Afrodita, que es la que abre, digamos, este camino a la sexualidad y de alguna forma mezcla la literatura, los escritos, con lo erótico. Pero vos sabés que Afrodita no era la diosa del amor, como se dice, sino la diosa del sexo, del sexo, no la del amor. ¿Que no siempre iban juntos entonces, Federico? Pero, caramba, no hay que hacerlo más este programa, porque me hicieron sorpresas. Bueno, y vos sabés que los templos dedicados a la diosa Afrodita, estaban dirigidos por sacerdotisas, que ¿qué hacían dentro del sexo del templo? Perdón, daban sexo. Es decir, la religión, no solamente la antigua religión, no solamente que no restringía el sexo, sino que el sexo se daba y se ofrecía en los templos. Incluso en las tradiciones babilónicas y demás, incluso vos sabés que cuando el pueblo judío cae cautivo en Babilonia, asiste con horror a estas ceremonias sexuales dentro del templo. Por eso la tradición judeo-cristiana después, digamos, reacciona con tanto fervor moral, porque esa reacción hace ese cautiverio babilónico del pueblo judío en aquella época. Por eso, Federico, ataco sobre los libros y disfruté además de la idea. Algunos de los que marcaste, por ejemplo, ¿no? Y ya nos metemos a mostrar libros. Hoy hablamos con un genio antes del aire cuando pensábamos en estos temas. El marqués de Sade, por ejemplo, aquí está la 120 jornadas de Sodoma, hoy veíamos otro fuera del aire. ¿Para quién es? Digo, tiene sexo por todos lados y es muy duro. O sea, si te calienta esto está mal, ¿no? Bueno, a ver... Es el primero de los que... Son autores que elegiste vos. Hablemos un poquito de Sade, que es interesante tomarlo, porque plantea además una filosofía. Sade tiene además un libro que se llama La filosofía del tocador, que es un libro de filosofía, en el cual habla de sexo todo el tiempo y de sexo de una manera muy particular. ¿Por qué es una filosofía? Porque el tipo plantea, como toda filosofía, un bien supremo. ¿Y cuál es ese bien supremo? Para Sade no es el bien como para el cristianismo, sino el goce, ni siquiera el placer. El goce que tiene que ver con el placer por el sufrimiento, y además por el sufrimiento de los demás. Entonces lo que plantea Sade como principio filosófico es, ¿por qué no puedo gozar yo con el sufrimiento de los demás? ¿Qué me impide a mí torturar a alguien? ¿Qué me impide a mí hacer sufrir a alguien? Para de esa manera yo obtener placer. O sea, arrancamos por el libro más trash posible. Bueno, y entonces acá tenemos otra descripción. La idea de lo sádico viene de acá. Exactamente. No de Sade, viene de Sade. Exactamente. Ahora, bueno, son muy pocos los autores que inauguran un término. Sádismo, masoquismo, entonces algún privilegio tienen. Pero lo interesante de Sade es que el tipo plantea una filosofía. Pero además también es interesante preguntarnos si existe una diferencia entre lo erótico y lo pornográfico. Eros, por ejemplo, que era el término, era el dios del sexo. Eros era el dios del sexo homosexual, además, entre hombres. De manera que lo erótico, paradójicamente, está mucho más relacionado a lo que después llamó pornografía que a lo que hoy se llama erotismo. El marqués de Sade es un autor pornográfico. Es decir, tremendamente... Tremendo. Hace cosas horribles. La mayoría están registradas en el código penal hoy. Claro. Todo el 80% del sexo que ocurre acá es ilegal para la sociedad de hoy. Bueno, una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que se escribe. Me parece que no se puede condenar a nadie por lo que se escribe. Y el marqués de Sade fue condenado por lo que escribió, no por lo que hizo. Porque además Sade marca la enorme hipocresía de la Francia de aquella época. Pero las orgías en aquel entonces eran muy usuales, muy corrientes. Y se hacía de todo en esas orgías. Pero a Sade no lo condenan por participar en las orgías. Lo condenan por escribir. Por escribir, claro. Por escribir. Y insisto, es un libro pornográfico. Yo creo que hoy un director de cine porno no podría firmar. No, va preso de verdad. Va preso de verdad. Yo te pido que elijas uno, aunque sea de los otros que sugeriste. ¿Y te parece que sumemos a alguien más a esta charla? Hacen un trío. Ponele. Vení, Eugenia. Después del matrimonio igualitario, ya que dos hombres anden juntos hablando de sexo, no es para nada revolucionario. No, pero la verdad que tenerte ahí con un librito en la mano, estamos hablando de literatura erótica, me dio como... ¿Te elegiste uno? Es muy difícil, en principio... Uno más para recomendar, porque nosotros vamos de frente manteca con el libro. Bueno, el de Camerón de Boccaccio, sin duda, es un libro que a mí me marcó. Yo lo muestro. Que además es muy interesante, porque a veces es un autor con el cual yo me identifico, porque es un escritor vulgar, como yo. Yo soy un escritor vulgar, soy un escritor del pueblo, pero no me avergüenza, creo en esa literatura. Y vos sabés que a Boccaccio, antes de que se lo elevara a un pedestal de mármol, se lo condenaba muchísimo por ser vulgar, por ser un autor del vulgo, que se lo leía en el mercado, que hablaba con términos, que escribía con términos populares. Bueno, hoy, gracias a la Academia, se convirtió en un autor de culto, en un autor este. Pero la verdad que es el más vulgar de todos los autores, y es un autor genial. ¿Y si te tuvieras que contar de que nunca pasó por acá que tiene este libro? Bueno, es el inicio de la picaresca, ¿no? Entonces cuenta pequeñas historias que tienen que ver con el sexo, con el doble sentido. Es muy italiano. Yo creo que Boccaccio, de alguna forma, inaugura este género, muchísimos años, porque va a ser el cine picaresco italiano. Y este sí tuvo su adaptación fílmica, sin que nadie fuera preso. Que fue bastante más fuerte. Bueno, no quiero cerrar la cuestión de la literatura erótica sin... Me parece que, no sé por qué no me sorprende Federico, que la que tiene el texto más calentador hoy, de los que hemos tenido, es Eugenio. Este, me parece a mí, que es más para leer en la cama. El Marqués de Sade, hoy decíamos antes del aire, que no está bueno que lo esté leyendo tu pareja al lado tuyo. Está bueno leerlo uno, pero al que lo está leyendo al lado hay que mirarlo con miedo. Y si te mira mientras lo lee... Pero por ahí estoy mostrando otro. Este es el que suma Eugenia, la recomendación de Eugenia, y creo que nosotros también podemos suscribirlo, ¿no? Sí, por supuesto. Las edades de Lulú, ¿de qué va? Las edades de Lulú va de la iniciación sexual de una chica a los 15 años, a manos del mejor amigo de su hermano, que tiene unos 10, 12 años más. Y se llama Las edades de Lulú porque continúa, narra la vida sexual de esta mujer, que además es una historia de amor sexual, porque con esta pareja, que es una pareja que sigue teniendo a lo largo de varios años, hay una complicidad en buscar cosas distintas para el sexo. Y es ese tipo de novelas que uno va en el subte leyendo y tiene que cruzar las piernitas, ¿no? Como que tiene que pasársela distraída. No me pasó nunca tener que cruzar las piernitas, quizás a vos tampoco, pero es una sensación que pone la divertida. Y sí, bueno, es que yo creo que la literatura erótica, o el término que uno le quiera poner, así como la literatura cuando apela al humor hace que uno se ría, la literatura conmueve y hace... Hay literatura, digamos, que también provoca otras cuestiones fisiológicas. A mí me ha pasado de tener que, no sé, cuando era adolescente, tener que demorarme unas paradas más en el colectivo, porque no podía bajar en ese estado. Bueno, eso también lo produce la literatura. Sí, yo podría hacer mi propio capítulo alrededor de la historieta, pero bueno, cada uno leyó lo que leyó. Y de Manara, claro. Manara era terrible. A mí me tocó toda la llegada de Manara por democracia, que fue una cosa que te puedo contar. Yo te agradezco por venir, pero antes quiero, primero mostrar que ya salió la tercera parte de Pecadores y Pecadoras, que es el único libro de los que están acá que queda para... Mis compañeros ya se van a pelear por él, porque yo lo estoy leyendo y lo tengo en el bolso. Historia sexual de los argentinos. Y quería, dice desde el golpe del 30 hasta Cristina Kirchner, y yo quería preguntarte de todas las historias vinculadas a esta clase de pecados, por supuesto dicho con ironía, que te tocó escribir en estos capítulos, cuál es la que da para agarrarle y hacer una ficción aparte. ¿Cuál de todas estas historias sexuales argentinas que te cruzaste son una novela que te estás perdiendo? Sí, hay una decididamente que es la historia, no de Leopoldo Lugones, sino de la saga de la familia Lugones, que es impresionante. Bueno, Leopoldo Lugones sabemos que fue aquel que proclamó la Hora de la Espada, el primero en llamar al golpe de Estado que dio inicio a la saga siniestra, el golpe de Estado, un tipo muy oscuro en más de un sentido. Y a la hora que redactaba la Hora de la Espada, más o menos un tiempo después escribió un libro llamado El Marido Fiel. Y El Marido Fiel es un ensalzamiento del matrimonio occidental, cristiano, pap, 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 aburridísimo, muy malo. Pero sucede que después se encontraron unas cartas de Leopoldo Lugones en las cuales el marido fiel le escribe a un amante, Emilia Cadelago y esas cartas son tenebrosas, por más de un sentido o sea, Leopoldo Lugón es para subrayar sus pasiones cuando quiere hablar de amor se corta un dedo y subraya con sangre cuando quiere subrayar otro tipo de sentimiento, subraya con saliva y cuando quiere hablar de sexo, subraya con aquel fluido que te imaginarás una porquería, yo tuve que despegar esas cartas no, ese era Lugón es sí, pero vos sabés que hubo además un policía que descubrió terminó como un pecador también bueno, hubo un policía que descubrió ese romance cuando quería hablar de muerte ya sabemos con qué es lo que hizo subrayar en el tigre totalmente bueno, fue él, él es que se mata en el tigre él es que se mata en el tigre, pero por qué, porque hubo un policía que denuncia porque quería subrayar la muerte y se mata, no sé que denuncia esta relación, va a la casa de Emilia Cadelago y le dice su hija tiene un romance con el señor Lugón, es un desastre, un bochorno y esto lo lleva al suicidio de Leopoldo Lugones ¿quién era ese policía? el hijo de Lugones, Polo Lugones que era el inventor de la picana eléctrica picana eléctrica con la cual después se iba a torturar a una militante de Montoneros sí, yo sé de apellido Lugones, Piri Lugones, que era la hija o sea, fíjate, y no terminale, es mucho más larga y es novelesca pero la historia de los Lugones yo creo que es una metáfora de la historia nacional Federico, muchísimas gracias por haber venido a este programa sobre el libro que está empezando y que va encontrando formas gracias a la gente de los invitados yo quiero agradecer, además déjame señalar rápidamente que contrariamente a lo que se dice, a la gente le interesa muchísimo la literatura muchísimo, no es cierto que a la gente no le interesan los libros aparte hay que decir que la gente que lee es mucho mejor es más longeva, tiene mejor performance en la cama realmente, lo digo, la gente que lee es mejor que la gente que no lee estoy seguro yo pienso lo mismo y la verdad que tengo que agradecer un montón porque en las dos primeras ediciones nos fue fantásticamente bien la verdad es que nos fue muy bien gracias, en serio yo estaba haciendo en los programas anteriores el repaso final en cada bloque pero hoy estamos muy rápido de tiempo así que ojalá hayan anotado el de Andahasi es Pecadores y Pecadoras que son historias historias reales historias reales de personajes reales de la Argentina los otros libros que mencionamos fueron primero cualquiera, si querés, del Marqués de Sade esta cosa medio fuerte de la que hablábamos Picaresco, Boccaccio acá tenés y después tenemos también las edades de Lulú el que sumó nuestra compañera Eugenia Secabo que parece que si vas en el subtel leyéndolo tenés que cruzar las piernitas experiencia que, debo decir, no me ha tocado experimentar en tres minutos el que recomiendo yo y viene Bonazo con tres que le marcaron la vida y además Eugenia tiene uno nuevo que parece que está buenísimo se trata de libros te mostramos libros te contamos lo que leemos te tratamos de contagiar nuestro entusiasmo porque al final tiene razón Andahasi la gente que lee es mucho mejor que la otra